¿Qué tal amigos de GlobalPlan? El día de hoy vamos a hacerles un pequeño tutorial de cómo crear una escena para nuestros equipos de iluminación. Para esto es necesario que ya hayas instalado la interfaz Deluxe Pro de Lite. Si no sabes cómo instalarla, te dejamos ya un video sobre el proceso de instalación del mismo. También es necesario que la interfaz la tengas previamente conectada a tu computadora, así como los equipos a trabajar y estos mismos ya estén previamente linkeados, ya que en cada proceso tú irás descubriendo para qué sirve cada movimiento que haremos. Sin más, vamos con el video. Abrimos nuestro programa y en la pestaña superior izquierda tendremos nuestras escenas junto a ellas un signo de más. Le daremos clic ahí para añadir las que vayamos a necesitar. Después de esto, le damos clic a una de nuestras escenas y la vamos a renombrar con el nombre que nosotros podamos reconocer. En este caso, será con el nombre de los equipos que trabajaremos. En este ícono daremos clic para crear ya una escena. Posterior a ello, iremos a la pestaña en general y daremos clic al signo de más. En esta ventana elegiremos cual sea que venga del lado izquierdo en nuestra lista de momento y la arrastraremos al número 1. Después a ese mismo objeto que arrastramos le damos clic derecho y seleccionamos importar. Verás que aparecerá una nueva ventana. Todo lo que venga ahí lo eliminaremos. Para este punto, es necesario que ya tengas a la mano los manuales de uso que vienen incluidos en tus equipos de iluminación, pues estos marcarán cuáles son sus canales de trabajo y funciones a descubrir. Nosotros trabajaremos primero con el par 12x10 RGBW de Alien Pro. En función a ello, iremos agregando las distintas maneras de uso del equipo. Recuerda que este debe ser 100% compatible con las maneras de trabajo que estamos añadiendo. Para esto, solo las escogeremos y daremos al signo de más para poderlas agregar. Si en algún canal no encuentras el método de trabajo de tu equipo pregrabado, tendrás que seleccionar el signo de interrogación para poder añadir su función. En este escribiremos su función para no olvidarnos de ello. En la parte de arriba, colocaremos el nombre del equipo para poder diferenciar de una manera más fácil, además de un ícono a elección. Cuando lo guardemos, deberemos de estar seguros de dónde estará el archivo guardado, ya que este será el que guarde todos los movimientos y funciones de nuestro equipo. Una vez guardado el archivo, volveremos nuevamente al signo de más en el apartado general. Veremos que aún está seleccionado el que previamente habíamos cargado. Este lo eliminaremos y cargaremos el que previamente guardamos. Para esto, nos dirigiremos a los tres puntos del lado izquierdo del menú. Buscaremos la ruta donde guardamos el archivo y lo cargaremos. Para esto ya lo tendremos visualizado y lo arrastramos hacia nuestro universo, empezando por el número 1 nuevamente. Le daremos a la palomita verde y ya tendremos cargado nuestro equipo para manipularlo. Si recordamos, nuestro adres empezaba desde el 1 y abarcaba hasta el 8. Nos dirigiremos entonces a nuestro equipo y lo colocaremos en el 1, ya que así la interfaz lo identificará. Ahora seguiremos con nuestro segundo equipo. En esta ocasión trabajaremos con la cabeza móvil Indigo 4 de Alien Pro. Para eso, realizamos los mismos pasos hasta que lleguemos a añadir perfil. Aquí nuevamente nos basaremos en nuestro manual del equipo para saber qué podemos hacer con esta cabeza móvil. Aquí iremos nuevamente añadiendo las funciones del equipo. En este apartado, el paneo suave se accederá a él cuando cliquemos en 16 bits. Y para el láser que contiene el equipo será un color dimmer. Lo renombraremos para saber que esta es la función del láser. Una vez más, al no encontrar la función de nuestro equipo en las preestablecidas, le daremos al signo de interrogación y la renombraremos con la función que le asignaremos. En este caso, será la de automático. Pasará lo mismo con el eje X y Y y con reset. Les cambiaremos el nombre al no en nuestro equipo. En este caso será la Indigo 4. En número de luces colocaremos 1. Esto solamente para que al momento de trabajar la interfaz no abarque más del espacio al área del trabajo. Posterior a esto, guardamos nuevamente nuestro archivo y repetimos proceso de eliminar el preestablecido y cargar el que hemos creado. Como nuestra cabeza móvil ha comenzado en el espacio o adres 9, ahora nos iremos en físico a ella y colocaremos en el número 9 para que podamos trabajarla sin ningún problema. Muy bien, para este punto, ya hemos linkeado y agregado las funciones de nuestros equipos a la interfaz. Es momento de crear sus respectivas escenas y guardarlas. Primero seleccionaremos cuál será el equipo a trabajar. Empezaremos por el parlet 12x10. Nos aseguraremos de que estamos editando todo bien cuando el timer esté en ceros y no hay ningún preset ya establecido. Para añadir una escena, nos iremos al signo de más que está del lado izquierdo. Cuando hagamos esto, verás que creará una nueva línea, la cual por efecto durará un segundo. Nosotros añadiremos todos los colores y otras combinaciones más repitiendo este mismo proceso y haciendo la mezcla de colores en la paleta de colores que tenemos abajo. Del lado derecho, tenemos las acciones que queremos que haga en cada paso que ya hemos pregrabado. Posterior a esto, agregamos cuánto tiempo queremos que haga en cada paso. Editamos el nombre de la escena para poderlo identificar de manera más fácil y le daremos clic para ver cómo trabaja. Ahora trabajaremos con la cabeza móvil. La vamos a seleccionar, agregamos una escena y le daremos en editar. Cambiamos su nombre por el equipo para que sea una ubicación más fácil y empezaremos prendiendo el dimmer y el shooter para que la cabeza esté encendida y podamos ver cuáles serán nuestras próximas escenas. En el paneo y tildeo, podemos grabar cada movimiento que hagamos en nuestro equipo, dependiendo la necesidad que tengamos al momento de trabajarlo en campo real. En el icono que tenemos debajo de paneo y tildeo, podemos elegir a más detalle cómo queremos que la cabeza móvil rote. Para esto, encenderemos nuevamente nuestro dimmer y shooter. Al momento de dar clic en el icono de play, veremos el movimiento que realiza la cabeza. Este movimiento nosotros lo podemos modificar a gusto y forma, dependiendo de qué áreas necesitemos trabajar. Aquí ya moveremos elementos a nuestro gusto, como por ejemplo, apagar la luz y solo dejar el tiro láser, hacer que se muestren los huevos, o que haga algún estrobeo, o que trabaje de manera automática el equipo. Una vez hayamos colocado tiempos, colores y movimientos que queramos que haga nuestra cabeza, le daremos en la palomita verde para que se guarde todo nuestro trabajo y posterior a ello le daremos clic a nuestra escena para previsualizar cómo está trabajando el equipo. Al final de todo tu trabajo, recuerda guardar todo, para evitar que todo nuestro trabajo se pierda y tengamos que comenzar desde cero. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el momento. Esperemos que este video te haya sido de utilidad. Si fue así, ayúdanos dando un like y compartiéndolo con más gente que lo necesite. Te lo agradeceríamos muchísimo. Recuerda que somos Global Planet, iluminando tus ideas. ¡Hasta la próxima!